Hola Kairos, bienvenidos a un nuevo video sobre la Copa América 2024. En esta ocasión vamos a tratar de hacer unos pronósticos con base a los grupos como quedaron después del sorteo, generando algunas polémicas para algunos, pero bueno, en fin. No vamos a hablar de polémicas, sino vamos a hablar de fútbol, de análisis en esta ocasión. Así que vamos a ver los grupos. Acá tenemos grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Grupo A, ya sabrán que está conformado por Argentina, Perú, Chile y el ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago. Grupo B, tenemos a México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, que podría ser el grupo más parejo de la Copa América. En el grupo C estaría Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Estaríamos hablando del grupo más flojito porque tiene dos selecciones que en el papel, sobre el papel, aclaro, son selecciones débiles. Pero bueno, quién sabe, podría dar la sorpresa a Panamá o incluso a Bolivia, pero realmente yo no le tengo fe a Bolivia. Tal vez a Panamá esperaría que podría dar algo de sorpresa. Ya hablando del grupo D, creo que es otro grupo realmente fuerte, sobre todo si llegara a ganar Costa Rica, estaríamos hablando seguramente del grupo de la muerte con Brasil, Colombia, Paraguay y con un hipotético Costa Rica. Así que bueno, estos son los grupos, ya ustedes podrán hacer más o menos sus análisis, pero bueno, vamos, yo voy a analizar partido por partido y les voy a dar los resultados para cada partido. Así que les voy a mostrar aquí. Bueno, antes de eso quería mostrarles las 14 sedes. Estas son las sedes donde se jugarán los distintos partidos de los distintos grupos. Kansas, podrán ver por ahí Atlanta, podrán ver por ahí Orlando, Miami con ese calorcito sabroso en Las Vegas, donde seguramente no deberían enviar a la selección mexicana o la colombiana o ecuatoriana o chilena. O sea, que bueno, a veces tienen sus indisciplinas, sus fiesticas, así que no es conveniente traer esas elecciones a Las Vegas. Pero bueno, en todo caso, me extraña un poco que no esté Nueva York. No sé, habrá sus razones. Yo sé que en este tipo de torneos normalmente no ponen a Nueva York, pero realmente me pregunto por qué. Es que no tiene un estadio decente o cuál será la razón por qué no incluen a Nueva York como sede de la Copa América. Bueno, si alguien sabe, podría dejarlo ahí en comentarios. Pero bueno, sin más, empezamos con los grupos. Estos son los resultados que yo puse, es decir, mis pronósticos para los distintos partidos del grupo A. Es decir, que Argentina le ganaría a Canadá, Perú y Chile empatarían, pensando que llegarían las dos selecciones en un nivel irregular, es decir, lo jongo. Y similar, por lo que yo esperaría un empate, toca aclarar que estas dos selecciones dejan. La casta dejan todo en este tipo de torneos. Perú siempre hace buenas presentaciones. Chile, a pesar de su bajón futbolístico, normalmente hace buenas Copas Américas. Y ya hablando de la fecha 2, Perú le ganaría a la hipotética Canadá. Argentina le ganaría a Chile con total jerarquía. Sabemos que Argentina en este momento es la mejor de Sudamérica junto a Uruguay. Y ya para la fecha 3 tendríamos Argentina versus Perú. Donde yo pensaría que Argentina le ganaría a Perú, Canadá versus Chile. Bueno, una hipotética de Canadá. Donde yo creería que Chile ahí podría sacar algo de casta y ganaría 1-0. Sin embargo, no sería suficiente y pasaría Argentina y Perú. Perú pasaría por anotar más goles. Así, no por diferencia de goles. Así que, así quedarían los dos. Argentina y Perú. Chile, tercera y eliminada. Y última Canadá. Esos son mis pronósticos. Obviamente puede darse otra cosa. Vamos con el grupo B. El grupo B del primer partido sería Ecuador-Venezuela. Partidazo, ¿no? Un partido de dos selecciones que tienen un buen nivel. Lo han demostrado en las eliminatorias. Y yo esperaría un empate, ¿no? Tal vez otros dirían que Ecuador ganaría, que Venezuela gana. Yo creo que en este partido puede pasar cualquier cosa. O sea, también teniendo en cuenta que Ecuador no hace buenas presentaciones en Copa América. Así que podría ganar Ecuador o podría ganar Venezuela. Por lo que yo pongo un empate. Ya para el partido versus México-Jamaica. Yo creo que México está por encima de Jamaica y ganaría 2-1. Fecha 2. Ecuador-Jamaica. Un partido que yo creo que lo ganaría Ecuador. A pesar de que no haga buenas presentaciones en Copa América en este tipo de torneos. Creo que ahí sacaría la casta y ganaría 2-0. Ya para el otro partido, Venezuela versus México. Yo acá me puedo equivocar. Yo lo sé. Yo estoy totalmente claro que acá seguramente me equivoco. Estoy casi seguro. Puede pasar también cualquier cosa. Pero yo pongo que gana México porque México tiene, a pesar de que es una selección que viene en un nivel no tan bueno. Hace buenas presentaciones en Copa América porque sabe que se va a enfrentar a selecciones de buen nivel. Que se va a enfrentar a selecciones de Sudamérica, de la Comebol. Y quiere dejar una buena cara. A pesar del 7-0 en Chile, que realmente defraudó mucho. Sin embargo, llegó a fases decisivas. Así que yo creo que México no se va a quedar por fuera. Y le va a ganar a Venezuela en este caso. Ya para el otro partido, México versus Ecuador, creo que habría un nivel similar. Yo creo que Ecuador está futbolísticamente por encima de México. Pero toca tener en cuenta que estamos jugando en Estados Unidos y hay mucha hinchada mexicana. Seguramente sería casi jugando local a la selección mexicana. Y eso le podría dar como un plus, un soporte a la selección mexicana y nivelar el encuentro. Así que podría haber un empate 2-2. Habrían goles. Y ya para el último partido, Venezuela versus Jamaica. Venezuela le ganaría 1-0 a Jamaica. Pero quedaría eliminada. México quedaría primera. Ecuador quedaría segunda. Venezuela quedaría tercera. Y por último quedaría Jamaica. Yo sé que algunos venezolanos podrán enojarse con esto. Es simplemente un pronóstico. Y no me extraña si Venezuela queda de segunda. Es que es un grupo donde puede pasar cualquier cosa. Ecuador puede quedar de primera. Venezuela incluso puede quedar de primera. Puede pasar cualquier cosa porque este grupo realmente es muy parejo. Por lo que seguramente me equivocaré en muchos resultados, en muchos pronósticos de este grupo. Especialmente de este grupo. Vamos al grupo C. Ya hablando del grupo C, tenemos como primer partido Estados Unidos-Bolivia. Donde yo creo que Estados Unidos le pasaría por encima a Bolivia. Por el hecho de ser anfitriona, tener un mejor equipo, tener mejor juego colectivo. Son muchas las razones por las que este partido debería ganar los Estados Unidos. Ya frente al partido de Uruguay vs. Panamá. Creo que podría ganar Uruguay por goleada 4-0. Sin ofender a los panameños. No se vayan a poner bravos o enojados conmigo. Pero yo creo que Uruguay es la mejor selección de Sudamérica. Y Panamá, a pesar de que va a llegar motivada, no creo que tenga el juego o la garra para hacerle parea a esta selección. Ya para la fecha 2, Panamá vs. Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ahí se pondría otra vez 2-1 frente a Panamá. Otro partido flojongo, ¿no? Y bueno, Uruguay vs. Bolivia. Yo creo que Uruguay otra vez pasaría por encima como lo hizo en el Centenario. 3-0 frente a Bolivia. Y ya hablando de los últimos partidos, los últimos dos partidos del grupo C, que sería Estados Unidos vs. Uruguay. Bolivia vs. Panamá. Creo que acá serían muy fáciles los pronósticos, creo. Creo que Uruguay le ganaría a Estados Unidos 2-1 por la mínima. Pero le ganaría, a pesar de que Estados Unidos es una selección competitiva. Sobre todo en los últimos años. Incluso ha pasado a octavos de final en el último mundial. Si no me equivoco. Y ya tendríamos un partido flojísimo. Yo creo que es el peor partido seguramente de todo el torneo. Que sería Bolivia vs. Panamá. Con todo respeto con los bolivianos y panameños. Pero realmente sería poco atractivo. Y podríamos ver un empate. E incluso yo creo que podría ganar Panamá. Yo creo que Bolivia poco a poco le veo a esta selección. Y vamos con el grupo D. El último grupo del torneo. Que sería el grupo D. Donde se darían los partidos de Colombia-Paraguay. Brasil-Costa Rica-Honduras. El ganador de la llave. Habrían partidos interesantes. El grupo D es otro grupo poderoso. Con selecciones de nombre. Como Brasil. Que llega como favorita. Así haya jugado mal las eliminatorias. Y esté ubicada mal en la tabla. Es una selección que siempre es protagonista. Y que siempre será candidata en las Copas Américas. A pesar de no ser el rey de la Copa América. Y ahorita les mostraré el historial. Pero bueno. En la fecha 1 Colombia vs Paraguay. Yo creo que Colombia se impone 2-0. Fácilmente. Con todo respeto con los paraguayos. Pero Colombia últimamente no se ha vuelto la papá de Paraguay. A pesar de que Paraguay antes se bailaba siempre a Colombia. Recordaremos que incluso en la Copa América de Venezuela. Le ganó 5-0. Una de las peores goleadas de Colombia. En partidos oficiales. Un baile sote. Pero estamos hablando de otro presente. Y yo creo que Colombia se bailará a Paraguay. Un 2-0. De pronto Paraguay anota un gol. Si es que mejora de aquí a que inicie la Copa América. Brasil, Costa Rica, Honduras. Yo creo que ganaría Brasil 4-0 fácilmente. Para la fecha 2 tendríamos Colombia, Costa Rica o Honduras. Creo que Colombia también se impondría 2-0. Tiene uno de los mejores niveles en Sudamérica. Y ganaría 2-0. Eso es lo que yo pienso. Ya sea que me equivoque y le gane el equipo de la CONCACAF a Colombia. Que puede pasar. Como en la Copa Centenario donde Costa Rica le ganó a Colombia. Pero te voy a aclarar que eran los suplentes. Sin embargo vamos con Paraguay-Brasil. Donde yo considero que Brasil le va a ganar a Paraguay fácilmente. Y llegaríamos a la fecha 3. Donde se daría probablemente el mejor partido de toda la Copa América. Al menos en la fase de grupos. Brasil-Colombia. Dos selecciones de similar nivel. Al menos en este momento. Obviamente históricamente Brasil es supremamente superior que Colombia. Pero estamos hablando del presente. Y bueno. Acá podría darse cualquier resultado también. Podría ganar Colombia 2-0. 1-0. O podría ganar Brasil 3-0. Una goleada. Podría pasar. Nunca sabe. Dependiendo de cómo llegue a Brasil. Y si realmente se da el cambio de entrenador. Y llegue a Ancelotti. Que algunos ya lo ponen en duda. Que algunos dicen que seguramente no va a llegar. Que otros que sí. Quién sabe. Eso está como ahí enredado. Quién sabe. Y ya en el partido final. Yo esperaría que ahí Paraguay hiciera algo. Como que por Sudamérica. Como que se pusiera ahí la albirroja. Y sudara la camiseta. Mostrara esa garra. Y se fuera de la Copa América. Pero con la cabeza en alto. Y le ganara la CONCACAF. No me sorprendería una derrota de Paraguay. Pero bueno. En este caso. Quedaría Colombia 1-1. Perdón. Quedaría Brasil 1-1. Por diferencia de gol. Colombia 2-1. 3-1 Paraguay. Y 4-1 la de CONCACAF. Que si es Costa Rica. Ojo que podría dar la sorpresa ahí. Incluso podría quedar 2-1. Nunca sabe. Este tipo de torneos puede pasar cualquier cosa. Así que vamos. Con la fase final. Ahí pueden ver ya los cuartos de final. Las semifinales. La final. Y tercer puesto. Ahí pueden ver dónde se ubicaría el primero del grupo A. El primero del grupo B. El primero del grupo C. El primero del grupo D. Lastimosamente. El formato fue establecido. De manera que. Se vuelven a encontrar. De que hay la posibilidad. De que se vuelven a encontrar. Las selecciones del grupo A y B. Perdón. Las selecciones del mismo grupo. Se pueden volver a encontrar en semifinales. Dependiendo de cómo queden los encuentros. Lastimosamente. Fue establecido así. Lo cual me parece algo supremamente erróneo. Bueno. Ellos tendrán sus razones. Ya sea por. Para evitar que Argentina y Brasil se crucen. Bueno. Quién sabe. ¿No? Pero bueno. Así fue establecido. Y no hay nada que hacer. Así que el primero del grupo A. Se enfrenta al segundo B. Primero del B. Contra el segundo A. Primero C. Contra el segundo D. Primero D. Contra el segundo C. Así sería. Y con base a mis pronósticos. De todos los grupos. Así quedarían las llaves. Ustedes me dirán. Si son atractivos o no. A mí me parece que se darían algunos partidazos. Entonces se enfrentaría. Argentina y Ecuador. Argentina por quedar primero al grupo A. Ecuador por quedar segunda del grupo B. México por quedar primera del grupo B. Y Perú por quedar segunda del grupo A. Uruguay-Colombia. Ese probablemente será el mejor partido. El hipotético mejor partido. De los cuartos de final. Uruguay-Colombia. Uruguay por quedar primera del grupo C. Y Colombia por quedar segunda del grupo D. Y Brasil-Estados Unidos. Obviamente por Brasil por quedar primera del grupo D. Y Estados Unidos por quedar segunda del grupo C. Así serían las llaves. Obviamente el partido más atractivo. Así rápidamente a ojos. Uruguay-Colombia. Y Argentina-Ecuador también sería un partidazo. El partido más flojito tal vez sería. México-Perú. O tal vez incluso Brasil-Estados Unidos. Porque yo creo que Brasil le ganaría fácilmente a Estados Unidos. Entonces vamos con los pronósticos. Argentina-Ecuador yo creo que no habría mucho problema para Argentina. Ganaría seguramente ya sea por la mínima. Sería un partido guerreado. Yo esperaría que Ecuador mostrara ahí un poquito de garra. De resistencia. Sin embargo Argentina viene muy confiada. Y realmente no tiene tanta presión. Porque llegaron a la Copa América. Llegan al Mundial. Así que viene algo relajada. Ecuador tal vez a mostrar. A hacer la sorpresa. Pero sin embargo yo veo a Argentina ganando. Así que yo veo a Argentina en semifinales. México-Perú sería un partido yo creo que parejo. Por el hecho de que Perú a pesar de que llegue a un mal nivel. Llega siendo la colera de las eliminatorias. Es una selección que hace buenas Copas Américas. Recordemos que ha jugado semifinales. Ha jugado final. Al menos mínimo cuartos de final en las últimas Copas Américas. Es una selección que realmente juega muy bien este tipo de torneos. Así que toca tener cuidado ahí México. Que puede quedarse eliminada. Es un partido parejo. Ustedes que dicen México o Perú. Es que la verdad sería un partido donde podría pasar cualquier cosa. Vamos a dar a México. Por el hecho de que tal vez haya un favorcito ahí de parte de la organización. Tal vez para por temas económicos. Así que podría ser una Argentina y México en semifinales. Y por el otro lado, Uruguay-Colombia es otro partido que es difícil de pronosticar. Sin embargo, voy a irme por Uruguay por el hecho de que es la selección más seria. Está parejo esto. Uruguay-Colombia. Tal vez podría pasar en Colombia. Realmente es un partido muy parejo. Toca tener en cuenta que Colombia ha eliminado en este tipo de partidos. Es decir, decisivos en fases finales. Colombia ha eliminado a Uruguay. Lo hizo en el 2014. Eliminó a Uruguay. Y lo hizo en otra Copa América. Que no me acuerdo bien si es la del 2019. Que Colombia le ganó en fase de penaltis. Normalmente en Colombia se queda eliminada en tal tanda de penales. Pero contra Uruguay fue distinto. Fue como algo sorpresivo. Al menos para mí. Y le ganó una selección de garra. Como Uruguay. Toca tener en cuenta que Uruguay en ese momento no es la misma que tenemos hoy en día. Es una selección más joven. Con jugadores realmente veloces. Que toca muy bien el balón. Bueno, es una selección uruguaya realmente admirable. Vamos a ver con Uruguay. ¿Vale? Y Brasil-Estados Unidos. Yo creo que no hay duda de que pasaría Brasil. Así que quedarían las llaves así en semifinales. Sería Argentina-México. Sería un partido que... Sería algo... Tal vez por el tema de la hinchada. Por temas políticos tal vez. Pero por tema futbolístico. Yo creo que Argentina es superior. Argentina yo creo que ganaría este partido. Y tal vez habría polémica como siempre. Tal vez una peleita por ahí entre jugadores. O incluso entre hinchadas. Como hubo en el Mundial. Pero Argentina pasaría sin dudas. Y con respecto a las semifinales de la otra llave. Uruguay versus Brasil. Yo creo que acá también puede pasar cualquiera. Pero yo le tengo fe a Uruguay. Yo le tengo fe a Uruguay. Y creo que llegaría a la final Uruguay con esta buena generación. Y es que realmente Uruguay junto a Colombia. Yo las quiero ver ganar una Copa América. Yo las quiero ver ganar. Y me da una lástima que se tengan que enfrentar probablemente en cuartos de final. Espero que no sea así. Que Colombia pase de primera. O Uruguay pase de segunda. Pero que no se enfrenten en cuartos de final. Porque son las dos selecciones que más apoyo. Porque yo quiero ver a una nueva selección ganando la Copa América. Yo no quiero ver más a Argentina. No quiero ver más a Brasil. O incluso Chile. Que ha sido doble campeona. Así que le tengo fe a Uruguay. Me voy a ir con fe. Y así quedaría la final y el tercer puesto. Argentina-Uruguay en la final. Tercer puesto México versus Brasil. O sea que tendríamos partidos. Partidos con estadios llenos. Porque Argentina tiene hinchada. Uruguay no tanta como Argentina. México sí llena mucho. Y Brasil no traería tanta hinchada para un partido del tercer puesto. Para ellos sería una desgracia jugar este partido. Pero para México sería todo un honor jugar contra Brasil un tercer puesto. Y ganárselo. Así que ellos seguramente dejarían todo en ese partido. No sé si México va a traer toda su camada de jugadores. Es decir su titular. Para jugar este torneo. Quién sabe. Y bueno. Y ya les muestro quién sería la campeona. Porque ya lo he decidido. Ya decidí el ganador entre Argentina-Uruguay y México-Brasil. Y así quedaría. El campeón para mí sería Uruguay. El segundo sería Argentina. Y la tercera sería Brasil. Es decir que México perdería su partido contra Brasil. Y Uruguay ya sea por la mínima le ganaría Argentina. No sé qué opinan ustedes. Obviamente podrían estar ahí en desacuerdo en alguno de los partidos. Pero recuerden. Son solamente pronósticos en un análisis así rapidito. Y bueno. Y les quería mostrar la tabla histórica. Para algunos pensarán que Brasil es el rey. Pero es que ni incluso es el segundo. El rey de la Copa América es Argentina y Uruguay. Con 15 copas. Así que probablemente podríamos tener el rey rey de la Copa América. Si es que gana Argentina. O si la llega a ganar Uruguay como he mencionado. Podríamos hablar de que Uruguay se volvería el rey de la Copa América. Algo supremamente interesante señores. Ya en cuanto al ranking FIFA. Ahí podemos ver los puntajes. Cuáles son las mejores selecciones. Yo creo que esto ya no afecta mucho. Pero sí es interesante ver lo de la tabla histórica. Y bueno señores. Ya por último. Les invito a que se suscriben. Y le den un like. Y obviamente que me dejen en comentarios sus propios pronósticos. Cuál puede ser la campeona. Ya tendrán sus favoritos. Y todo eso lo pueden dejar en comentarios. Y denle like si les gustó el video y mis pronósticos. Espero que no me equivoque tanto. Seguramente así será. Pero bueno. Y por último quería darle gracias a los nuevos suscriptores. Jonathan Portugués. Manuel Palacio. William. Augusto. Epraín. Jacobs. Flo Fácil. Antonio Arrieta. Jackie Robinson. Y tenemos a una chica. Valentina Ramos. Saludos a todos ellos. Y a los nuevos suscriptores. Invito a los nuevos. A que se suscriban. Y a que sigan mis videos. Que están muy interesantes. Sobre estallos. Por cierto. Se vendrá un nuevo video sobre estallos. Esta o la próxima semana. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye caballeros. Bye bye. 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 Bye bye bye. bye 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 bye. Gracias.